Música Si cuenta, si cuenta Disculpa, gana Hermano, hermano, dame mi tango, por favor Dame mi tango, por favor, dame mi tango, por favor Me voy bien, gracias, gracias Dame mi tango, por favor, hermano, hermano Espera, papi, ahorita te traigo tu tango, no te preocupes Luis Orbezo sent 20 estrellitas ¿Estás robo? No te encuentro llorando fuerte Ya, ya, tranquilo, yo tengo tango Vete a otro lado, man, gracias Quería partida turba, hace partida una hora de nuevo Bueno, no importa Eh, una mina más acá y muere Queen of Pain, creo Hasta Queen of Pain muere con eso Eh, torre, torre, por favor Torre, go Eh, ya ganamos No quiero hablar de más, pero Hemos tumbado ya tres lados Rapidísimo, man No quiero hablar de más, pero Mano, no lo sé, ya siento que ya tenemos mucha ventaja No, 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 no No, 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 no Ay, no puede ser, la torre me está golpeando, ¿no? Va a la verga La cagaste, fechizo, gato Hermano, estaba, estaba muy pendiente De la regla que me robó la Pantone Assassin En midi, te pie en su torre, vean Esa Pantone ¡Suscríbete al canal! No, gracias, Marco. No, gracias. Ahí nomás. Ahí nomás, Marquito. No, gracias. No, ti. BKB Breaking. ¿Cuánto tiene? ¿Nada? Oye, ¿puedes comprar a Ganymbriste Bag para acabarla con eso? Hermano. Amigo, amigo, amigo. Manito. ¿Quién? 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 ¡Haganin! ¡Haganin! ¡Brizzly Bag! ¿Nadie lo mata con eso? ¡Brizz! Gente, está atrapado por si acaso. No puede salir de ahí por si acaso. Ok. Ok. Nice, manita. Nice, papo. Nice. Just for you. Eh, comi. La Pan no tiene absolutamente nada. No tenemos que matar, man. Ya, basta. Ok. Tengo que jugar con Lotho para que la Pantom matara, pero creo que no es necesario. Pantom está hasta la hueva, así que no. Pantom Assassin, no. Quería ayudarle, pero no. Voy a pensar en mí mismo de manera egoísta, me parece mejor idea. Se muere arriba si viene uno. Tiene gema, la win tiene gema. Da igual, vamos juntos. No, 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 no. A la freeman que sí, Junior, en parte sí. Puede ser, puede ser, puede ser. En parte sí, hermano. ¿En ti mismo? No sé qué habla esto. Sí, XB. No sé. Habla, Andrei, ¿qué tal? No sé qué habla, pero no sé qué habla. Uy, rey de costas. ¡Qué chapa de la Pantom! Gracias. Ya, gente, por favor. Solo, no la caguen, men. Sácate Bajer, algo así, por favor. Please. Mi Oldyear, ¿no? Vamos arriba. Hola, men. Vayan, vayan, vayan. Go. Tiene Shadow Blade. ¡Vayan, vayan, vayan! Creo que sí me vio. ¿Adrás? Que no pierda a Russian, por favor. Bristepa, ¿llegas arriba? Voy en camino, men. Por favor, men. What the fuck, men. Hermanos, ¿qué están haciendo, vayan? ¿Cobras, salvo? ¿Cobras, salvo? Por qué peleas, si no estamos nadie Es momento de que yo salve el día, no hay otra Pea compra, pea compra, vinimos para entrar hace rato Si ambos, el Lode también está bien pendejo, el Lode también a cada rato esconde por las curas, esconde sin motivo, salva gente Pues la verdad que si Que compra, entiendo muy bien comprar el tema de la maestra Ya, que demonios, pero Si das por mi Aldir, creo que algo no cuadra bien, ah Mi Aldir de algo no cuadra ahí, ah La cuenta de Maca está maldita, ya me di cuenta, está muy maldita la cuenta de Maca, ah Go-Go, no tiene rush Go-Go-Go-Go-Go-Go ¡Skondi! ¡Mete en Metro Hammer, men! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo, chamo! ¡Llaman! ¡Llaman! ¡Go! 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 ¡El demonio! ¡El demonio! ¡Todo se muere, men! ¡Sí! ¡Está condenada! ¡Está muy condenada! ¡Está muy condenada esta cuenta! ¡Está muy condenada! ¡No! ¡No es Turbo! ¡No es Turbo Ranked! ¡Es Ranked, hermano! ¡Sí! ¡Está condenada, men! ¡Nadie hace que hace nada! ¿Qué es esto? ¡Me tiene Spider Legs! No es que sean feeders, es que no... No es que sean feeders, solo que no saben qué hacer y... Y piensan que lo que están haciendo... ¿Qué es esto, men? ¿Fue un error o algo así? Está bien. O sea, en sus mentes... Está bien lo que hacen, supongo, pues... Tema de... Tema de... Tema de lanzarse... Así, a lo loco... Activar Becabella... ¡Nada, men! ¡Oy! ¡Dejen de farmear los Zub! ¡Por favor, hermano! ¡Fueen con el Bricep! ¡Batina, nin! ¡Batina, nin! ¡Ni oljeros! ¡Rayos! ¡Hagan in, no piotan! ¿Ok? ¡Panton, dame eso! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Dame eso! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, se compró el tomo! ¡Toma, tómalo! ¡Gente, jueguen con el chancho! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Ayúdenlo! ¡Puede ganar solo! ¡Oh, oh! ¡Jueguen con el chancho! ¡El chancho va a carrear! ¡Ya, basta, gente! ¡Ya no aguanto esta tontería, men! ¡No se la uní, men! ¡No se la uní, men! ¡Oh, buenas basuras! ¡Centry! 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 ¡Buena miércoles! ¡Eso! ¡Por fin, men! ¡Qué asco, men! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, men! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Nada, yo entiendo a Makita, men! ¡El Makita, el Makita está todo pendejo! ¡Por esto, men! ¡Maka juega mal! ¡El equipo juega mal! ¡Creo que ya son materias, men! ¡Mira, chicos! ¡Tienen la chance de acabar el Dota, por si acaso! ¡Ah, buena runa! ¡Ah, buena runa! ¿Qué? ¿Qué planas? ¿Estás seguro? ¡Quita de argumentar! ¡El que puede tumbar! ¡AfK! ¡Gos! ¡Oye, llama! ¡Acaba el Dota, men! ¿La llama o no? ¡Acaba el Dota, hermano! ¡Quién haces abajo! ¡Ah, te estoy cazando a Red Red! ¡Lo termino ahorita, no! ¡Ya! ¡Go, go, go! ¡Con Fiendit! ¡No hay nada! ¿Se termina o abajo todo? ¡Termínala, por favor! ¡Te lo ruego, hermano! ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Hagústras! ¡ Guardia! ¡Aslatada, malé! ¡Hagústras! ¡Escóndelo cada rato! ¡Escóndelo! 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 ¡Escóndelo de nuevo! ¡Nahí! ¡Por fin, men! ¡Qué asco! ¡Gracias, pecho! ¡Gracias, hermano! ¡Buena partida! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, gracias! ¡Ya, gente! ¡Ahora sí! ¿Ganamos? ¡Sí, sí! ¡Ganamos, Fran! ¡Gracias, papi!